Hoy juega Racing ante Guachipato, Copa Sudamericana, arrancamos, comenzamos, ya vivimos, ya visitamos este compromiso aquí en el cilindro, señores, ya está jugando Racing ante Guachipato, el global, el global está 2 a 0 a favor del conjunto argentino la va teniendo Rangel Martínez, a correr Roger, buscando a Quintero, Quintero con el balón, balón largo para Roger Martínez va recuperando ahí el conjunto de Guachipato, ya solo, ya esta semana comenzamos ya a actualizar todo lo que es el parche 4.0 ya, de este, de este peso, 2021, viene Torres jugándose atrás, buscando a Loyola, Loyola que la está rompiendo en Argentina buscando a Roger, buscando a Roger, avanza a Roger Martínez, viene Roger Martínez, balón largo para Romero, Romero aguantándose balón juega atrás para Quintero, Quintero avanza, va intentando con Rojas, Rojas avanza por la banda izquierda, a correr a correr Rojas, viene Rojas, vivo de enganchar, viene el centro arriba, y un rebote, ojo está el balón, la va cortando justo, justo, justo el conjunto de Guachipato, le va quedando a Montes, Montes va reventando, buscando arriba a Rodríguez, el balón para Piovi Piovi lo va bajando de pecho, Piovi buscando atrás para Roger Martínez, Roger Martínez, aguantando por la banda izquierda balón, filtrando para Rojas, Rojas buscando por dentro a Quintero, Quintero hace la pausa, buscando arriba nuevamente a Roger Martínez que va llegando ahí, en el punto, el centro arriba, rebota, Loyola, pero tras el guardia buscando a Rodríguez Rodríguez se intentaba, el balón le va quedando a Piovi, Piovi lo va bajando, balón para quién? Para Nardoni Nardoni, Nardoni, avanza Nardoni, buscando para Rojas, Rojas con el balón, Rojas de primera con Roger buscando a Rojas nuevamente, Rojas aguantaba, el balón para Quintero, Quintero avanza, Quintero con Ojeda Ojeda avanza, buscando, tiene espacio, vuelve a cerrar con Rojas, Rojas con el balón nuevamente toca y toca el conjunto de Racing, abriendo para Reion Martínez, por esa banda están jugando muchísimo buscando Rojas, Rojas por dentro con Nardoni, Nardoni, Nardoni aguantando, pasó Nardoni, viene Nardoni balón filtrado para Romero, Romero al arco, hay un rebote del balón, abajo el portero Parra, se va quedando con ese balón, pelotazo largo arriba, buscando a Montes, Montes de cabeza la va ganando nuevamente el conjunto de Racing, balón dividido, Castillo va recuperando, largo para Rodríguez, Rodríguez aguantando, balón para Montes, Montes filtrando, Piovi atento, el balón le va quedando a Roger Martínez y viene el conjunto de Racing ahora, intentaba el balón dividido, no señores, vuelve a recuperar el conjunto de Guachipato con un balón largo pero Piovi atento, buscando Ojeda y aquí está Ojeda, viene Ojeda, avanza Ojeda, balón filtrado para Romero, 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 largo, palo, gol, 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 de Racing de Argentina, gol de Romero, Maxi Romero en el minuto 36 aparece, el balón la dispara fuerte al palo izquierdo, choca el travesaño y el balón se mete adentro, nada que hacer el portero, por más que se tiró, no pudo llegar, 1 a 0 el hogar al conjunto de Racing, 3 a 0 está el global en nuestro octavo de final de la Copa Sudamericana, ya solo arriba para Rodríguez, el balón va llegando Singali, Singali aguantando, jugando con Colombo, Colombo saliendo con Nardoni, Nardoni avanza, intenta Nardoni, avanza en el círculo central buscando, pasó Nardoni, aparece Oroz, Oroz con el balón, balón para Ojeda, Ojeda aguantando, viene Ojeda, busca Ojeda, se viene el conjunto local, el centro arriba, el cabezazo, balón dividido, el balón se va afuera nuevamente, lo tuvo Racing, muy cerca, demasiado cerca el segundo de Racing ya, reventando Parra arriba, buscando a Rodríguez, el balón dividido, le va quedando a Torres, final, final, final de la primera parte, por ahora estamos 1 a 0, local del conjunto, local del conjunto de Racing, 1 a 0, Wachipata, nos vamos rápidamente a los últimos 45 minutos, a los últimos, últimos, últimos minutos, finales, segundo tiempo, Gasolo, 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 balón largo, buscando a Rodríguez, Rodríguez va intentando, la va recuperando el conjunto de Racing con Colombo, Colombo aguantando, busca el balón, avanzando con Nardoni, Nardoni va pasando a mitad de terreno, pelotosa para Oroz, Oroz, el balón se va afuera, saque lateral, favorable al conjunto de Wachipata, va a jugar Castillo, Castillo lateral, largo arriba, buscando a Martínez, aquí aparece Chris Martínez, se le va al balón afuera, saque lateral, favorable al conjunto de Racing, ya juega rápidamente, Ojeda, vuelve atrás con su defensa, Colombo, buscando atrás a Oroz, Oroz, nuevamente con Colombo, Colombo tocando, larga para que vaya Ojeda, pasando a mitad de terreno, a correr, a correr, Ojeda, por la banda derecha, ahora, bien atacando al conjunto de Racing, bien Ojeda, le pasa por su espalda, ahí, bien Oroz, bien Oroz, bien Oroz, va a tirar el centro, cerquita del banderín del córner, buscando Oroz, ahora se va buscando por dentro, se mete dentro del área, está Castillo, Castillo va recuperando, Castillo por dentro para González, González revienta arriba, buscando a Rodríguez de cabeza, el balón lo va ganando el conjunto de Racing, y vuelve a empezar, ahí está Colombo, Quintero, atrás para Piovi, Piovi tocando con Rojas, Rojas avanza, pasando a mitad de terreno con Roger Martínez, Roger Martínez aparece el 10, viene Roger, avanza a Martínez, buscando por dentro a Rojas, Rojas, sigue Rojas, la tiene nuevamente Roger, el centro arriba, balón pasado, el portero Parra atento, va a salir Parra, a lo largo arriba, le queda Silva, Silva buscando a Rodríguez, está el balón, la va recuperando nuevamente el conjunto de Racing, Colombo, Colombo larga para Piovi, Piovi juega atrás con Colombo nuevamente, Colombo larga para Oroz, Oroz por la banda derecha, buscando por el medio de Nardón, Nardón y con Ojeda, aquí empieza a avanzar el conjunto de Racing, a correr Ojeda, coloca primera, coloca segunda, le sale con todo, un jugador de guachipato, mandando al lateral, abraza con el conjunto de Racing, en banda enemiga, aparece Oroz, busca Nardón, Nardón y con Oroz, Oroz puede tener el centro de esa posición, viene Oroz, buscando con Ojeda, y el centro arriba, está el cabezazo, golazo, gol, de la Academia, gol de Racing, aparece el segundo y aparece uno que el primer tiempo buscó, y buscó centros, era el protagonista por la banda izquierda, pero ahora desde la derecha el centro y el cabezazo de este jugador, Roger aparece, y coloca señores, en 2 a 0, 4 a 0 está el global, va teniendo guachipato, atrás para Gasolo, Gasolo con Vargas, Vargas, aguanta Vargas el balón, sigue Vargas, aguanta ese balón, atrás para Loyola, Loyola, avanza Loyola, quiere Loyola, buscando a Vargas, Vargas de primera con Briseño, Briseño avanza, pelotazo largo, recupera Singalí, buscando a Roger Martínez, aparece Rojas, Rojas, balón para Briseño, la recupera nuevamente el conjunto de Racing, Rojas, balón largo para Roger Martínez, y aquí está el jugador, para mí, una de las grandes figuras, buscando a Gasolo, Gasolo por dentro, buscando a Vargas, Vargas la va aguantando, sigue Vargas, intenta ponerlo con Rodríguez, 81 de partido, buscando a Briseño, ahorita jugada dentro del área, está Briseño, la corta justo Piovi, Roger Martínez, balón para Romero, intentaba Romero, la va a caer a Gasolo, Gasolo, balón largo, buscando a Rodríguez, cabezazo de Rodríguez hacia atrás, le queda Nardoni, Piovi, se acaba, se acaba el partido, Racing sacando pasajes a los cuartos de final de la Coma Sudamericana, Piovi, Colombo, aquí está Colombo, avanzando Colombo, balón largo para Ojeda, la recupera el conjunto de Guachis Pato, Rodríguez, Rodríguez, balón largo, la va perdiendo con Nardoni, Nardoni buscándose en Gali, va a terminar esto señores, final, final, final del partido, Racing 2, Guachis Pato 0, hasta la próxima, muchas gracias, chao, chao.